El bonus disc, los contenidos descargables y estoy esperando la edición coleccionista del del siguiente, el Mankind Divided porque tiene más diseños estas son 40 páginas, a ver, no está mal, ¿vale? porque son cositas, algunas cositas sí que las pongo entre por internet, otras no tanto me esperaba un poquito más, pero bueno, ya sabía que era más o menos cortito y bueno, es uno de mis juegos favoritos y me sirve para crear mi universo cyberpunk, así que guay, guay, lo he conseguido por 30 euros una edición coleccionista no está mal